Diferentes sectores públicos y privados en México, hasta la sociedad civil en general, han externado su preocupación por los efectos de la contingencia ambiental atmosférica actual en la zona metropolitana del Valle de México, que se extendió en días recientes, a la par de la ola de calor que afecta a la población en general desde varias semanas. Diferentes expertos han externado que estos fenómenos representan un riesgo para la salud, el desarrollo de la vida cotidiana de la capital del país, siendo que la exposición al ozono puede provocar efectos adversos en la salud humana, mientras que las altas temperaturas también generan o agravan otras afectaciones a causa del calor. En un recorrido hecho por Canal 6 TV para saber cómo los ciudadanos se enfrentan y toman medidas para cuidarse de los efectos de la contingencia ambiental y las altas temperaturas, esto fue lo que nos comentaron. Estamos sufriendo las consecuencias hoy en día del mal uso del medio ambiente, del que no se cuida hoy en día, estamos sufriendo las consecuencias del calentamiento global, de los cambios climáticos alterados, es por ello que pedimos a toda la ciudadanía en general, como parte de este planeta, que ahorremos mucho el agua, que cuidemos mucho las plantas, que sembremos un árbol, y sobre todo también que aprendamos a reutilizar, por ejemplo, el PET. Procuraría simplemente producir lo menos posible de basura y lo menos posible de gases que contaminen, pero pues yo creo que eso tiene que solucionar, dar las soluciones a las personas que saben de esta materia. Aquí lo que aplican en la ciudad, que me parece perfecto, es como que la parte de hoy no circula, y eso es como de que aminoriza un poco el impacto que tiene en la contaminación. Usar más bicicletas, aquí lo hacen mucho, dejar literalmente el carro de lado, y tratar de no quemar basura, no consumir demasiado plástico, es demasiado desechable, tratar de llevar tu botesito de agua y eso te ayudaría muchísimo. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la tarde del jueves 16 de mayo la más reciente contingencia ambiental atmosférica, considerada una de las más largas de la historia del Valle de México, mientras que diferentes alcaldías de la capital se encuentran en alerta amarilla, con temperaturas que oscilan entre los 28 a 30 grados centígrados. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Ars.